Que obole, pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo videito de Rock Company y pues bueno, como ya lo le echeron allí en el título o en la miniatura el día de hoy chicos les voy a mostrar como poder canjear lo que es la skin de Alienware así es señores, y es que la verdad no he visto que alguien haya subido algún video o haya hablado sobre esta skin, que pues bueno, está regalando o que bueno, es una colaboración digamos entre Rock Company y la compañía de Alienware y es que yo tampoco sabía, si no es porque precisamente mi querido I.C.Y.U., un suscriptor mío que pues bueno, me vino con la noticia de que precisamente estaban regalando lo que era esta skin así de que mi querido I.C.Y.U., si estás viendo lo que es el videito crack te agradezco muchísimo bro, porque esto nos va a ayudar a muchísima gente que precisamente queremos esa skin y pues bueno chicos, que es lo que tenemos que hacer primeramente pues bueno, primero nos tenemos que ir a la página de Alienware como nos vamos a ir a la página de Alienware bueno, pues abrimos precisamente a nuestro navegador favorito y pues bueno, aquí lo que es, donde va la URL le colocamos lo que es Alienware.com así es chicos y nos va a mandar directamente a lo que es esta página ya estando aquí señores, nos vamos a lo que es aquí donde dice Arena Arena Rewards, vale, le damos un clic aquí nos manda a otra página, vale cerramos esto, bueno esto es la primera vez que me aparece pero bueno, lo cerramos y después le damos precisamente le damos aquí, le vamos a dar un clic aquí vale, le damos un clic donde precisamente está la imagen de Raw Company vale, y pues bueno le damos aquí donde dice Jet K ok, le damos lo que es un clic y nos va a pedir que en este caso nos loguemos o ya sea bien nos hagamos lo que es una cuenta así es de que, pues bueno yo tuve que hacer esta cuenta porque la otra no me funcionaba bueno, digo, no es no es algo digamos fuera de lo normal que pues bueno, obviamente ya muchos saben que mi nombre es Real pues bueno, es Ricardo así es de que, pues bueno le vamos a dar aquí y bueno, le voy a poner que me recuerde le voy a dar aquí donde dice Login vale, y nos va a automáticamente abrir y aquí como pueden ver señores aquí está precisamente lo que es mi código este código, obviamente ya lo canjee vale, yo nada más les voy a mostrar y pues bueno realmente, bueno realmente no lo he canjeado pero ya lo voy a canjear en este video precisamente entonces, ya tenemos lo que es precisamente pues este codiguito que es el que nos mandan a nosotros que por cierto si mal no me equivoco realmente no sé si sea el mismo código pero, pues bueno igual si alguien se llega a quedar sin código pues bueno, ya le estaré diciendo al final del videito si es otro o es el mismo que me dieron después de haber hecho esto señores ahora sí voy a pasar esta esta pantallita la voy a pasar a la otra a la otro monitor y vamos a abrir lo que es el juego de Raw Company ¿cómo vamos a abrir el juego de Raw Company? ok esto lo pueden hacer ya sea bien desde lo que es la página de Steam o lo pueden hacer desde lo que es el launcher de este de Epic Games en este caso señores pues bueno yo voy a abrir lo que es el launcher de Epic Games y pues bueno voy a tener que poner en pausa lo que es una actualización que precisamente me va a aparecer en este momento pero esta actualización chicos quiero que quede súper clarísimo no es nada del evento sino simplemente es una actualización del servidor de pruebas como pueden ver aquí yo tengo lo que es el Raw Company Public Test que es donde normalmente pues bueno suelen subir a los mercenarios antes de que pues bueno salgan ya sea bien para todos ¿vale? entonces pues bueno vale le doy aquí y como pueden ver pues bueno se está actualizando pero como les vuelvo a repetir básicamente la actualización es del servidor de pruebas ven aquí está Raw Company pero les puedo asegurar que es 100% de esto si no de todas maneras no pasa absolutamente nada muy bien yo le voy a poner en pausa bueno no le voy a poner en pausa sino voy a poner aquí un corte voy a hacer un pequeño corte aquí porque si no no me va a dejar abrir lo que es el juego no me lo va a dejar abrir hasta que termine la actualización así de que pues bueno hago un pequeño corte aquí y nos vemos en un momentito chicos pues bueno chicos ya estamos dentro de lo que es el juego ¿vale? como pueden ver pues bueno ya estamos dentro de lo que es el juego así de que pues bueno ¿qué es lo que vamos a hacer? pues bueno básicamente esta es la skin chicos esta es la skin que vamos a cambiar o que vamos a canjear después de haber obtenido lo que es el código ¿cómo lo vamos a cambiar? pues bueno mi querido Icyu me dijo que lo había cambiado directamente desde el juego que no había necesidad de hacerlo desde lo que era el launcher de Epic Games pues bueno yo le voy a hacer caso y nos vamos directamente a lo que es la pestaña de tienda y lo vamos a dar aquí donde dice canjear código aquí vamos a introducir lo que es el código ¿vale? lo voy a ir colocando manualmente ¿vale? lo voy a ir colocando aquí manualmente ¿para qué? pues bueno obviamente no vayamos a regarla pues bueno vamos a ponerle que es de A ustedes si quieren ustedes si quieren pues obviamente le pueden agarrar copiar y le ponen pegar y ya está o sea digo no tampoco no es como que tenga que ser precisamente manual yo lo hago manual porque pues bueno hay veces que a veces no te acepta precisamente el copiar y pegar tienes que ingresarlo manualmente para que según el sistema determine que eres humano pero bueno en fin vale corregimos rc mxrc 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 199 da 710 922 71 10 922 71 10 922 10 922 supuestamente cuando yo le doy aquí me debe dar lo que es la skin vamos a ver ahí está Chicos, perfecto señores Y pues bueno, ahí está la skin, la verdad es De que se ve guapetona Se ve guau Y brilla todavía, madre mía Señores, está guapetona Y miren que es común Y miren que es común Confis, la verdad es de que, bueno Aunque sea común, la verdad es que sí vale la pena Sinceramente me gusta La verdad me agrada bastante Y pues bueno, así chicos, es como cambiamos Precisamente lo que es la skin de Alienware ¿Vale? Así es de que Pues bueno señores como ya lo había comentado pues bueno acuérdense que tenemos que ir a la página de Alienware.com Vale nos vamos a la pestaña que dice Arena Rewards y después le damos donde dice Jet K Le das un clic ahí y te va a aparecer ese recuadro azulito vale donde va a venir precisamente las instrucciones para que puedas canjear lo que es el código Este código lo puedes canjear ya sea bien no importa si eres o bueno si en este caso digamos tienes instalado el juego desde Epic Games O tienes instalado el juego desde lo que es este Steam vale lo que si te puedo decir Confi es de que pues bueno esto lo tienes que hacer directamente con cualquiera de estas dos cuentas Porque pues bueno creo que todavía o no lo sé igual podrías intentarlo pero la verdad es que yo no yo si fuera tú no me arriesgaría a intentar canjear el código desde Playstation 4 o Xbox Te recomendaría mejor cambiarlo directamente desde el juego desde el launcher de Epic ya que pues bueno obviamente en las instrucciones En las instrucciones cuando te dan lo que es el código te dicen que lo tienes que cambiar ya sea bien desde lo que es Steam o ya sea bien desde la Epic Games Store Ok así es de que pues bueno igual y lo podrías intentar canjeando desde la Epic Games Store no es necesariamente que abras el juego Igual y deberías de intentarlo no pasa nada de todas maneras el código va a seguir siendo tuyo muy bien así es de que pues bueno chicos hasta aquí Y concluimos con este videito que espero que te haya gustado espero que pues bueno te haya servido más que nada y pues bueno obviamente Si llegases a tener alguna duda que esté dentro de mi conocimiento podértela solucionar me lo puedes dejar aquí abajo en un comentario muy bien Mientras tanto chicos pues bueno yo me despido nos vemos en un nuevo gameplay videito directito Cuídense mucho pasenla chido yo soy el Xavi y nos estamos viendo hasta la próxima Let's go team no olvides dejar ese like Y yo le confí muchísimas gracias por haber visto el videito crack espero hayas dejado ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo Y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente Y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta al Xavi Así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima Let's go team